Es que hoy hubo muchas emociones. Es que hoy hay muchas emociones. Nuestra próxima invitada es... ¿Para qué decir bella? Lo que le sigue. Es talentosa. ¿Para qué decir exitosa? Si también es de lo que le sigue. Bien, hombre, ya, bien, hombre. La bienvenida a nuestra familia de Telemundo, a Blanca Sojo. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo, Blanca! Bienvenida. Bien, bienvenida. Gracias. Qué gusto verte. Bienvenida a Bellísima. Bienvenida. Hermosa, Blanca. Bienvenido a un nuevo día. Hola, mucho gusto, Daniel Sarcos. Un placer. Muy mucho gusto, Diego Schwenning. No te hagas más. Pero... ¡Mira, Blanca! Blanca, bienvenida, por favor. ¡Blanca me veo hoy! ¡Listo! ¿Cómo estás, Blanca? ¿Cómo te sientes? Muy contenta. Muy feliz de estar aquí. Gracias por esta bienvenida tan alegre. Aquí somos alegres, divertidos. La verdad, esta es tu nueva casa. Esperemos que te acostumbres. ¿Cómo te has sentido en Telemundo? ¿Cómo te hemos recibido? ¿Qué tal es tu nueva casa? Pues mira, la verdad es un gran comienzo. Es un nuevo capítulo y que estoy lista para escribir y crear aventuras juntos. ¿Te vamos a ver en alguna producción próximamente? ¿O en algún proyecto por aquí? Claro que sí. Ya prontito. Son sorpresas que se habrán la próxima semana. No puedo decir nada, pero cosas muy divertidas y muy dinámicas. A ver, no puedo adelantar nada de los proyectos, pero ¿va a ser algo muy dramático, va a ser con mucho humor o va a ser algo con acción? Un poquito de todo. ¡Ay, ya! Me estrellé. Ya, entre poquito y poquito. Y también estás nombrada este año como una de las personalidades entre los 50 más bellos de la revista People en Español. Ya pronto tendremos la fiesta ya en Nueva York. ¿Cómo te sientes con también haber sido elegida? Pues muy contenta, pero imagínate en esta etapa de mi vida aquí en Telemundo. Es un, como te digo, es una página en blanco, lo dije ayer, para escribir un capítulo y hacer un libro completo. Entonces, estoy llena de bendiciones y muchas gracias. Muy emocionante, ¿no? Cuando uno cambia, bueno, habías estado viviendo en México y ahora de nuevo el cambio y tantas cosas tan padres que vienen, uno se queda frío, ¿verdad? Exacto. Alguien decía, bueno, mi padre decía, la vida es una aventura enigmática y definitivamente lo he comprobado. Uno nunca sabe lo que viene y hay que tomar las oportunidades y no dejarlas pasar y entonces adelante. Dentro de esos proyectos te vas a quedar aquí en Miami o tendrás que viajar por algún otro lugar. Ah, pues si te digo vas a saber qué voy a hacer. Ah, yo te estoy tratando de sacar alguna información para darle al público, pero no me sueltas prendas. Bastante inteligente. ¿A ti traes al novio o se queda por allá? ¿A ti traes al novio o se queda por allá? Pues mira, mi pareja Telemundo, mi nueva casa, mi nueva familia, estoy muy contenta y muchísimas gracias. De verdad, te espero. Daniel está bien contento porque parece ser que como no dijiste nada, él piensa que tiene una oportunidad. Exacto, bueno. Oportunidad de compartir más contigo, Daniel, porque tú tienes a alguien a quien olerle los resumen. Mira, yo te voy a decir, mi pareja Telemundo también ha sido durante este país. A ti te van a golpear hoy. A ti te van a golpear hoy. Bueno, Blanca, te quedas con nosotros, ¿te parece? Para que la sigas pasando bien. Claro que sí. Y a ver si Adita te saca un datito más. Adita, te lo saca. Yo voy a intentar con esos hojazos yo ver de ojo a ojo a ver si te puedo sacar algo. Bien, nos vamos con Elgardo Albillar y las noticias de Última Hora. ¡Gracias!